Lo que sí sabes qué es lo que te voy a decir son las posiciones en las cuales podés colocar la vegetación dentro de tu sala, dentro del living. Eso me parece lindo, ustedes elijan las plantas, a mí de verdad que me parecen todas hermosas. Tal vez estamos con una tendencia desde hace unos años a colocar bien las plantas de hoja grande, pero ahora es como que se ha masivizado un poco todo. Por favor, el mavelardo, las maveles de la vida, como les digo, no se ofendan por las cosas que voy a decir. Siempre les digo esto con la mejor onda. Recuerden eso, digo, pues voy a dar algunos ejemplos en donde les voy a hacer acordar de algunas etapas que hemos transitado en donde tal vez esas cosas ya no están tan de moda. Colocar las plantas de tal o cual manera. Entonces, no se ofendan, tómenlo con la mejor de las ondas. Se van a indignar. Hay unas posiciones para colocar las plantas que me parecen de lo más interesantes. Ya sea que coloques un montón de plantas, que coloques menos, nada, eso te lo dejo a vos. Tal vez una sugerencia que te doy, así, no sé, ponele que me decís, voy a colocar solamente, no sé, dos macetas, dos plantas, nada más. Bueno, no te digo nada, podés colocar una grande y una chica para generar diferentes volúmenes. Si vas a colocar una sola maceta, tal vez prefiero que sea una maceta de hoja grande que llene el volumen de aire del espacio, porque es una sola, entonces, que llame la atención. Y si vas a colocar en grupo las plantas, lo más lindo, si vas a colocar varias, es que coloques todas bien dispares, súper diferentes. Y que las amontones en grupo. Queda lindo lo de colocar la planta en grupo. ¿Sabes qué es lo que nos queda lindo? Agarra una maceta, colocarla arriba del mueble del televisor. Otra maceta la pongo arriba de la mesa. Esas cosas así separadas dentro del espacio. Entonces, tal vez en grupo quedan mucho más lindas. El primer ejemplo que te voy a dar, voy a comenzar por las plantas. Decorar con plantas dentro de tu sala, de tu living, en bibliotecas. Las bibliotecas hoy se usan muchísimo, están muy de moda nuevamente. En algún momento vieron que las habíamos sacado, tal vez de los espacios, hoy han vuelto con mucha fuerza. Y muchas veces la gente sale corriendo y diciendo, ah, tengo una biblioteca, ¿qué adornos coloco? La planta también es considerado un adorno dentro del espacio y aporta esa energía vital. Vieron que es fabuloso el verde de la planta. Yo siempre les digo muchas veces que me dicen, ah, quiero pintar algo de verde. El follaje es verde, las plantas son verdes. Entonces, además obviamente de que podés pintar verde, podés colocar una tapicería verde y demás, también el follaje sirve para colorear los espacios, para darles fuerza. Entonces, tómenlo en cuenta para generar este contraste en los espacios. Tenés una biblioteca, colocarle plantas colgantes a esa biblioteca. Que caigan esos mechones, muchas veces de hojas así, que quedan tan bonitos, en diferentes verdes, las especies que vos quieras. ¿Sabés que algo súper importante no solo es la planta, sino es el tema de la maceta que vos elijas dentro de los espacios? Hay cosas que son combinables y otras cosas que no. Si te digo tal vez la maceta que está de moda hoy, mira, maceta de fibrocemento, la de cemento, la gris, está de moda. También la que está mucho más de moda que la de cemento es la negra. ¿Vieron esas negras que tienen como ese brillo? Queda súper linda la maceta negra. O también la colorada. Esa, bueno, o espera, cuatro. La blanca también. Pero ¿sabés qué? Tenés que ver cuáles de todas esas elegís y cómo las combinas, en caso de que quieras combinarlas. Mi sugerencia es que pongas todas las macetas iguales. Colocás todas las macetas iguales y te va a quedar divino. Otra sugerencia, si tengo que decirte figuras geométricas, es que los cuadrados, los rectángulos, pasaron totalmente de moda. ¿Se acuerdan que la maceta cuadrada rectangular, súper año 2000, que decís, por favor, me cansé de eso. Las veíamos en los balcones, una al lado de la otra. Tal vez hoy, que estamos en otra etapa. De nuevo, esto tan orgánico, ¿vieron que siempre decimos? Las formas orgánicas redondeadas, la maceta redonda, oval, todo eso, la verdad, que suma muchísimo. Quedan preciosas. Acordate, si vas a hacer un grupo de macetas, una más grande, otra más chica, esas que parecen fuentes así, grandotas, cuencos también, porque nos quedan muy lindos combinar diferentes tipos de macetas, todas redondeadas y todas en el mismo color. La verdad que eso queda súper lindo. Otra cosa que he visto que se repite mucho y que la verdad que da mucha energía al lugar también es en el mueble del televisor. Tal vez estás colocando... ¿Vieron que el tema de la placa detrás del mueble del televisor es como que ya decís, bueno, nada, me tiene como saturadito ver la placa, esa horizontal, que yo también la he colocado y seguramente siga colocándola. Pero aparecen otras ideas y decís, estoy tan cansado de ver la placa detrás del televisor que, por ejemplo, ver una biblioteca de hierro, esas negro, combinada con madera, todo alrededor de la tele, que también está bueno, es divertido. Entonces, tal vez tenés plantas así en esta biblioteca colocadas alrededor de la tele. La verdad que estas ideas me parecen súper lindas. Y de nuevo, podés combinar diferentes especies de plantas, que eso me parece que es lo más divertido. Y podés colocar tres acá, cuatro allá, otro grupito por acá abajo y eso intercalarlo también con cuadros, con adornos, con esas cosas que quedan muy lindas. De nuevo, en este mueble que colocás alrededor del televisor. Si no querés algo tal vez tan dramático de decir, no quiero ni una biblioteca ni quiero un mueble alrededor del televisor, también en la sala, en el living, colocamos mucha cantidad de estantes. Entonces podés colocar un estante que pase por arriba de la puerta, un estante que pase por arriba de la tele, un estante que te quede arriba del sofá, del sillón, un estante arriba de la mesa o varios estantes en la sala. Los estantes llenos de plantas, llenos de follajes, quedan muy lindos. También es súper válido colocar un solo estante, no sé, arriba del sillón, totalmente lleno de plantas y después en el resto del espacio no colocar plantas. Que coloques en un lugar súper invasivo, lleno de plantas, no te obliga a colocar plantas en todo el espacio. Y obviamente que todo esto depende de las ganas que vos tengas de colocar todas estas plantas naturales. Pero de nuevo, no me aburro de decir de la frescura y la vitalidad que te aportan en el espacio. Otra idea que esta la vengo viendo hace mucho, lo que pasa que es muy polémica, tenés que ver tal vez cómo le aplicás esta idea, que son las parrillas, vieron que colocamos arriba de la... Es una parrilla flotante que la podés colocar arriba de la mesa o la podés colocar arriba de los sillones, donde va la iluminación en el centro, es en un lado o en el otro, ¿estamos? Y tal vez lo que tiene esto es que necesita demasiado mantenimiento. Es estar muy encima porque acá se convierte en un artefacto de iluminación. Porque muchas veces vieron que las mezclan hasta con las bombitas que van cayendo de iluminación y eso. Entonces se convierte en un artefacto de iluminación vivo. Me gusta, no sé, la verdad que son ideas que es como que te quedás pensando. Me da mucho, vieron cuando uno va a comer a un tenedor libre, esas cosas, a lugares así mucho más comerciales. Tal vez me da más a eso. Pero también debo decir que cuando la idea está bien ejecutada y vos me decís que tenés toda la paciencia para las plantas, para mantenerlas y cuidarlas, llama mucho la atención. Yo les decía cuando comencé lo de las mabeles, porque en los años 90, en realidad estoy hablando de 95, 2000, ¿se acuerdan que se había puesto de moda una planta que... El nombre de la planta es el potus. Y vieron que crece haciendo como tiritas, ¿sí? Me acuerdo. Que la gente lo que hacía era poner hilitos para que crezca la... ¡Qué marginal, por favor! ¡Qué triste! ¡Qué triste el hilito para que crezca el potus! Sí, se van, indignense, la verdad que a esta altura... Miren, doble trabajo, enojarse y desenojarse, porque yo lo digo con la mejor de las ondas. Un horror, el potus creciendo por las tiritas, las lianas esas. Muchas veces que me hacían la pérgola en la cocina. ¿Se acuerdan que entrabas a la cocina y tenías como un tender, ¿vieron donde cuelgan la ropa? Y obviamente en vez de haber ropa, estaban las tiritas del potus que crecían la pérgola en la cocina. Un terror todo eso. Por favor, no hagan eso. Ese tipo de decoraciones uno las ve cuando vas al mercado, a la verdulería, a la carnicería. ¡Conténete, Mabel! ¡Conténete! Otra cosa que es un horror es estar colocando plantitas en latitas, plantitas, tal vez en botellas de plástico que te van sobrando. Si vas a colocar plantas y querés que de verdad queden decorativas, que queden lindas y que no te quede la sala marginal, lo que vas a hacer es de a poco te vas a ir comprando las macetas. La verdad que está bueno. Te vas comprando las macetas, así, todas del mismo color, haciendo un diseño, lo que vos quieras, y después vas a trasplantar todo ahí y te va a quedar súper lindo. Háganlo de las macetas. No solamente es elegir la planta, no solamente es elegir la posición, sino la maceta tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan antiguamente lo mismo? Cuando me pintaban, no me vas a pintar latitas de colores haciendo macetas. Esto es una sala linda. Las macetas al piso me encantan. En un rincón, así. Solamente que te coloco dos, tres, algo de eso. De nuevo, las tres negras. Si querés combinar, el negro es combinable, tal vez con el color cemento. Vieron que son dos neutros, muy parecidos. También el negro es combinable con el rojo, pero no haría una... Por más que yo te diga que está de moda el blanco, el negro, el rojo, el gris, no haría una explosión de las cuatro macetas. De verdad, elegiría como mucho dos. Y si me preguntás, elijo solo una. Y tal vez un detalle, me decís, no, coloco un cuenco en la mesa ratona, grande, divino. Son todas negras. Pero el cuenco de la mesa ratona, tal vez lo coloco en una terracota colorada. Y esas combinaciones así, una sola para quebrar, quedan lindas. Que yo te diga que esas están de moda, no quiere decir que si querés colocar todas de cerámica esmaltadas, son todas iguales, también quedan muy bonitas. Yo lo único que acá te estoy dando son algunas sugerencias, nada más para que a vos te sirvan como disparadores de ideas. Es solamente eso. Y después, obviamente, vieron que siempre el tema de la planta, lo colocamos cerca de la luz natural, la planta alrededor de la ventana queda linda. Muchas veces, no solamente que coloques estantes alrededor de las ventanas, muebles a los laterales de las ventanas, sino también muchas veces colgadas del techo. Yo todo esto lo que haría es hacerlo con prolijidad. Porque vieron que el tema de la planta se vuelve como una adicción. Y uno es como que no va tomando conciencia de la cantidad de plantas que tiene. Entonces te sugiero ser consciente de la cantidad de macetas que tenés, la cantidad de plantas, e ir diseñando tu sala. ¿Me gustan? Sí, me gustan muchísimo. ¿Saben qué es lo que no me gusta? No me gusta cuidar las plantas. Van a decir qué raro. Pero sí, es cierto. Acordate que ahora en agosto comienzo los cursos de decoración y diseño de interiores. Son cursos que dicto yo mismo con clases en vivo vía Zoom. Son dos horas de clase por semana y el curso te dura cinco meses. Viste que te estoy dejando acá abajo mi WhatsApp. Es para que me escribas. Yo lo que hago es te paso información de los cursos y obviamente me va a encantar tenerte en clase. Este video que hice es simplemente para darles algunas ideas. Si ven que me olvidé de algo, díganme, me parece que voy a hacer un decorar con plantas por cada uno de los espacios porque es de lo más divertido. Tengo que hacer el de cocinas. También les estoy dejando acá abajo mi Instagram para que me sigan por las redes sociales. Me van a ver haciendo historias en la semana yendo a diferentes locales comerciales. Y como siempre les digo, de verdad, muchas gracias por mirar el video completo y hasta acá. Chau chau, nos vemos.